A esta hora, información de último minuto, en la Escuela Venezolana de Planificación en La Rinconada se instala la plenaria del Primer Congreso Indígena. Adriana Larroca está en el lugar y nos cuenta todos los detalles, más de 600 delegados presentes en Caracas. Así es, nosotros en estos momentos nos encontramos efectivamente en la instalación de la plenaria del Primer Congreso Indígena del PSUV acá en La Rinconada específicamente, nos encontramos en la Escuela de Planificación. En estos momentos, la Ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, está dirigiéndose a la concurrencia. Escuchemos. Luego de haber recibido a todos nuestros delegados y delegadas, después de haber hecho más de 400 asambleas a nivel nacional para elegirlos a cada uno de los que está hoy aquí presentes, 528 delegados y delegadas que fueron seleccionadas. Además, Vicepresidente, nos acompañan nuestras organizaciones indígenas como CONIBE, CONVIVE, Cátedra Huayqueipuro, FUNDACIDI, MOPIVE, todas ellas, espero no olvidar a ninguna, pero todas ellas unidas y convocadas a este primer Congreso. Yo tengo que agradecer porque desde el primer momento que los delegados del cuarto Congreso, del Partido Socialista Unido de Venezuela y del tercer Congreso de la Juventud, hicieron la propuesta, la Dirección Nacional la recibió con mucho agrado y además dieron todo su apoyo. No solamente la Dirección Nacional, lo tengo que decir, sino también todos los estados que además hicieron ese gran esfuerzo de ponerlo en la relatoría de cada una de las mesas. Y cuando se lo planteamos a usted, primer Vicepresidente, usted no dudó. Inmediatamente usted dijo, claro que sí, me parece excelente a lo que lo convoquen. Yo todavía un poco temerosa, porque yo decía, ¿será que es muy ambiciosa la propuesta de nuestros delegados y delegadas? Y bueno, uno disciplinado, uno siempre, bueno, será bien o no será mal, pero afortunadamente fue aprobada, no solamente por toda la Dirección Nacional, sino por todo el pleno de ese cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí estamos, primer Vicepresidente, reunidos los delegados y delegadas, todos en plena discusión, en pleno debate. Le corresponde a usted hoy instalar esta plenaria, esta plenaria que cierra con este gran debate que tiene para plantear las diferentes conclusiones de las diferentes mesas de trabajo. Yo tengo que informarles que estuvimos discutiendo en el área de educación, de cómo utilizar, cómo tener como estrategia la educación, la cultura, cómo parte de estrategia para lograr la descolonización nacional. También importante, primer Vicepresidente, tocamos el tema de lo que debe ser la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cómo adaptar la raza a lo que es la realidad de las comunidades indígenas. Seguramente en algunas comunidades llegaremos hasta jefes de comunidad, porque no tenemos calles, como por ejemplo el pueblo de Yanomami, que es con Chabono, que su organización es por Chabono y no por jefe de calle. Esa adaptación también tenemos que hacerla dentro de la raza, es parte de las discusiones que se dieron. Es importante también destacar que hemos definido organizar todo lo que debe ser el cuerpo de agitación, propaganda y comunicación desde los pueblos y comunidades indígenas, a fin de llevar el mensaje a todos los rincones de nuestras comunidades. Son parte de los temas que discutimos y uno fundamental y muy importante que pudimos aportar y fue el Plan de Recuperación Económica y Prosperidad. Allí tuvimos una gran discusión, como desde los pueblos y comunidades indígenas también podemos aportar a lo que es el Plan de Recuperación Económica. Fueron parte de estas discusiones y, por supuesto, nuestra soberanía nacional, primer vicepresidente. Un tema que tuvo como oponente a nuestro hermano, camarada, a Meliash y que, bueno, tuvo una gran presentación, muy nutrida, con grandes elementos para poder seguir discutiendo y que estamos reforzando, potenciando en esta plenaria, primer vicepresidente. Así que yo no me voy a extender, es simplemente darle un reporte de lo que hemos venido trabajando y lo que vamos a continuar trabajando todo el día de hoy, luego que usted instale esta plenaria. Así que, primero vicepresidente, nuestro líder revolucionario, cuadro de este proceso revolucionario, un comandante también de esta revolución, porque así siempre nos los orientó, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, usted que junto a nuestro presidente Nicolás Maduro está dando la batalla a nivel nacional, todo siempre ha desplegado a través de su programa El Mazo Dando, dándonos orientaciones también, dándonos líneas de cómo debe ser el trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí están todos sus delegados y delegadas indígenas, a la orden para seguir en batalla, para seguir consolidando nuestro partido. Bienvenido, nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón. Vamos ahora a escuchar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, hermanos, hermanas, por favor, siéntense. Un abrazo para todas y todos. Gracias por hacernos esta invitación. Y para mí un extraordinario orgullo estar aquí en este primer Congreso Indígena del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una iniciativa de los delegados y las delegadas que están en el Congreso del Partido y así lo plantearon. Y por supuesto que con las dos manos levantamos los dos brazos para aprobar que se realizara este Congreso que tiene como fondo y como razón fundamental la unidad de nuestros pueblos originarios. La unidad de criterios, la unidad de luchas de nuestros pueblos originarios. Y fíjense que cuánto han luchado ustedes, ¿no? Cuánto han luchado. Pusieron la cara por el mundo cuando nadie la ponía. Cuando llegaron aquí aquellos señores disfrazados de descubridores a decir que habían descubierto América. Y ustedes comenzaron su lucha, más de 500 años de lucha. Y aquí está de pie, aquí está de pie el pueblo indígena luchando todavía. Claro, con muchas diferencias, ¿no? Muchas diferencias de lo que ocurría en aquella época y de lo que ocurrió durante muchísimos años aquí en Venezuela. Ya una vez que se habían ido los españoles. Recordamos las historias de nuestro comandante Chávez. Tristes historias de la cacería de los hermanos por allá en los llanos de Apure y de Varina. De quienes se sentían con derechos, con derechos a exterminar, a asesinar a quien para ellos no era igual porque tenía un color de piel distinto o porque tenía costumbres distintas o porque tenía culturas distintas. Y eso, en verdad, es una característica esencial. Eso sí lo heredó, desafortunadamente, esta patria lo heredó del imperio. Eso sí es una mala herencia del imperio. De sentirse un grupo, un pequeño grupo superiores a los demás cuando en verdad, en verdad, dudo que haya alguien nacido en esta tierra que no tenga en sus venas un poquitico de sangre indígena. Un poquitico aunque sea. Y debería dolerle profundamente. Uno lo dice, y en lo personal, pues yo me siento muy orgulloso. Yo he aprendido mucho de esta vida de una señora que se llamaba María, y era mi abuela, María era cariña, mi abuela María era cariña, chiquitica así, una guerrera, una guerrera. Y transfirió a mi mamá y a toda la familia su conocimiento. Medicina, medicina no, era mata lo que nos daban a nosotros en la casa para curarnos. Para curarnos, mi abuela María. Nunca murió a los 91 años y nunca la vi yo con zapatos. Nunca. Tenía tamaño y tendía una torta de cazaba de dos veces más grande que ella. Y sembraba, y arrancaba yuca, y la rayaba, y la tendía, y la secaba, y después íbamos a vender el cazaba. Todos en verdad tenemos. Lo que pasa es que la burguesía se siente avergonzada por ese mismo odio, herencia, del imperio español contra nuestro pueblo. una mala herencia. y cuantos fueron ustedes los pueblos originarios. Y cuando digo ustedes, nuestros hermanos de hace 40, 50, 60, 70 años. ¿Cuántos fueron humillados, maltratados? Y yo no debe decirlo, yo no debe decirlo con especial orgullo. Eso comenzó a cambiar desde que aquí llegó a gobernar este país Hugo Chávez Frías. Pueden decir lo que quieran. Pero fue Hugo Chávez quien comenzó a cambiar. Quien comenzó a cambiar. Que cambiara la visión del gobierno hacia nuestros hermanos indígenas. ¿Con problemas? Claro que sí. Claro que sí. Lo primero fue el reconocimiento como pueblos originarios en nuestra constitución. Aquí está Noelí que peleó ahí bastante en la constituyente del año 99. Para el reconocimiento. Porque aún en esa constituyente, lo sabe Noelí, en esa constituyente que tenía, ¿cuántos era que tenía de oposición? Como 10. Como 10 constituyentes de oposición. Creo que no llegaba. Había gente contraria al reconocimiento, supuestamente nuestra, contraria al reconocimiento de los pueblos indígenas. Electa por, en nuestra propuesta, en la propuesta revolucionaria, que no eran revolucionarios nada. Fueron, la gran mayoría terminaron traicionando a Hugo Chávez y traicionando a su pueblo y traicionando a la patria. Hubo que luchar, así como hubo que luchar por los derechos de la mujer, porque quedara plasmados los derechos de nuestra mujer y con más razón los derechos de la mujer indígena, con muchísima más razón. Así ha sido una lucha terrible. Hoy, afortunadamente, aquí estamos. Estamos más de 685 delegados de toda Venezuela y delegadas. 685. Se realizaron asambleas en todos los estados, más de 400 asambleas, 462 asambleas en todos los estados, para escoger a los delegados y las delegadas que están aquí y para traer material al Congreso. Y se le ha hecho invitación formal a CONIBE, a la Cátedra Huaycaipurua, a CONVIVE, a Fundacitia, a Calaira, a MOPIVE, para sumarnos a un gran esfuerzo de unidad nacional. Así como hoy, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo lo decía en la última plenaria, a mí me da la impresión que estamos vacunados contra las divisiones. Por primera vez en muchos años, nosotros podemos decir que las fuerzas revolucionarias están cohesionadas verdaderamente, unidas verdaderamente. Aquí, en este lugar, miren, muchachos, compañeros y compañeras, aquí, en este mismo lugar, se realizó el Congreso extraordinario que después se convirtió en el Segundo Congreso. Aquí, era una locura. Del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido creado por Hugo Chávez. Grupo. Yo no voy a decir tendencias, porque ahí no había teorías, en ninguna parte, sino el interés personal del grupismo, del que yo tengo y estos delegados son míos, y aquellos como estos son míos, van en contra de aquellos. Aquí mismo se paraba a hablar un compañero y se levantaba alguien a pelear para no dejarlo hablar. Los delegados no eran del partido, y menos de Hugo Chávez, eran de pequeños caudillos regionales, que los eligieron allá porque manipularon a las bases, manipularon al pueblo para elegir unos delegados que vinieron para acá. Miren, tan mal lo hizo ese Congreso, que mi comandante Chávez nunca los convocó otra vez. Se convirtieron en Congreso ordinario, pero nunca hubo una reunión con el comandante Chávez, con el Congreso del Partido. Muy malo, muy malo, muy malo, hasta que llegó el tercer Congreso en el año 2014, ¿verdad? 14. No teníamos a Hugo Chávez y no teníamos a Hugo Chávez y Hugo Chávez siguió operando milagros con nosotros y comenzó una unidad de la Fuerza Revolucionaria. No hubo allí discusiones, no hubo peleas, no hubo nada, nada. Llegamos nosotros a discutir lo planteado, fuimos allá al cuartel de la montaña y salimos más fortalecidos. No estaba Hugo Chávez, pero nos dio una orden, o se unen o se unen y nos unimos. Y luego ahora este Congreso, mucho más fuerte aún, este Congreso ahora opera nuevamente Hugo Chávez y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela salen más unidos y fortalecidos que nunca. Ustedes lo saben, hermanos y hermanas, perfectamente porque ustedes han tenido que guerrear toda la vida. Es un proceso de acumulación de fuerza necesaria para estar siempre al contraataque, listos al contraataque. Listo siempre al contraataque. ¿Cuándo es el contraataque? ¿Quién lo decide? Nosotros. No lo decide la derecha. Nosotros no podemos desesperarnos para nada. Ustedes lo saben perfectamente, pero ustedes, repito, ustedes son guerreros y guerreras, ustedes lo saben. Y hoy cuando hay más de 700 mil hermanos y hermanas indígenas en toda Venezuela, es una gran fuerza y hoy como hace 500 años el imperialismo amenaza con atacarnos nuevamente. Amenaza el imperialismo de invadir Venezuela. Otra ropa no es española pero es gringa que amenaza con invadir nuestra patria porque ellos creen que aquí en Venezuela no vive nadie. Porque ellos creen que aquí a Venezuela no la va a defender nadie. Porque ellos le creen a sus amigos de la oposición que ellos van a llegar, estornudan y a nosotros nos va a dar gripe. No, no va a ser así. El día que el imperialismo intente algo contra Venezuela se verá levantada Venezuela de norte a sur de este a oeste en todos los rincones de la patria estaremos levantados defendiendo la patria bolivariana, la patria que nos legó nuestro libertador Simón Bolívar. Y yo sé perfectamente porque lo he escuchado y uno sabe los hermanos indígenas esto no lo digo para ustedes esto lo digo para los que nos están escuchando. Los hermanos indígenas no saben mentir hablan a los ojos hablan con los ojos y cuando los hermanos indígenas dicen que no va a volver un imperio más nunca porque ellos van a salir de primeros en el combate a defender la patria. Yo no tengo dudas de eso. Y nosotros nos preparamos tranquilamente el Partido Socialista Unido de Venezuela una gran fuerza política saludamos a nuestro hermano cónsul de Nicaragua aquí en Caracas presente gracias por estar acá hermanos pueblo nicaragüense también librando una dura batalla contra el imperialismo ¿por qué? contra Venezuela ¿por qué contra Cuba? ¿por qué contra Nicaragua? ¿por qué contra el hermano Evo en Bolivia? ¿por qué? Solo porque no nos arrodillamos solo porque tenemos presidentes que no se arrodillan ante el imperialismo norteamericano y levantan la voz de sus pueblos y defienden a sus pueblos donde tengan que defenderlos. pero decía que tenemos un Partido Socialista Unido de Venezuela en ebullición permanente en ebullición permanente hicimos en un determinado momento que nadie apostaba nada de esas cosas audaces que se hacen vamos a carnetizar al partido Dios por toda Venezuela más de 6 millones de personas carnetizando increíble impresionante que eso ocurriera y el Partido Socialista Unido de Venezuela fuimos a unas elecciones donde el imperialismo desplegó toda su fuerza para que aquí no saliera la gente a votar y el 85% de los votos fueron sufragados en la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela una gran conciencia revolucionaria de nuestro partido y ahí nuestros hermanos indígenas ustedes que este congreso sirva para fortalecernos aún más y yo como como no estoy obligado siempre a recordar a Hugo Chávez ¿verdad? porque Hugo Chávez es como el el faro que nos guía es la la luz que nos ilumina a todos a todos y digo a todos pues y a todas yo voy a leer porque aquí hay cosas pendientes de Aristóbulo ¿ves? aquí hay cosas pendientes yo voy a leer el decreto del 10 número 5605 del 10 de octubre del año 2002 firmado por el comandante Hugo Chávez cuando decreta que a partir de ese momento será el 12 de octubre día de la resistencia indígena porque recordemos de donde venimos recordemos de donde venimos y vean a un estratega como Hugo Chávez pasando a la ofensiva o al contraataque 2002 12 de octubre 12 de octubre estamos en pleno paro yo recuerdo perfectamente esto fue firmado el 10 pero el 12 y nosotros ese día amanecimos tomando la policía metropolitana ese día 12 de octubre de 2002 estábamos nosotros tomando la policía metropolitana que tenía 14 mil hombres armados aquí en Caracas y le llegamos nosotros tum tum en la madrugada y tomamos todas las sedes de la policía metropolitana para ese momento yo era ministro del interior pero ese día mi comandante pasaba a la ofensiva con los pueblos originarios con nuestros pueblos indígenas y echaba para atrás aquel viejo concepto del día horrible que suena tan horrible ¿no? del día de la raza otro día leí una periodista que decía que su mamá se sentía avergonzada de su raza me dicen ustedes a estas alturas del partido blanca ¿no? yo cuando escucho raza me imagino que se yo un perrito un carnero un chivo que se yo una vaca pero los seres humanos no por favor no eso no me pasa por la mente nunca pues leo lo que firmó Hugo Chávez porque a lo mejor algunos no recuerdan lo que firmó Hugo Chávez y ahí hay cosas pendientes que debemos hoy recuperar de este documento para hacerlas si no se han hecho leo Gaceta Oficial 5605 extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2002 decreto número 2028 es el decreto 10 de octubre Hugo Chávez Frías presidente de la república de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 236 107 119 126 226 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con lo dispuesto en artículo 47 de la ley orgánica de la administración pública considerando que el congreso de los estados unidos de venezuela mediante acuerdo del 11 de mayo de 1921 acogió la iniciativa del ejecutivo federal relativa a la declaración de fiesta nacional del 12 de octubre como día de la raza siguiendo la tradición de celebrarlo como exaltación de la colonización incorporándolo posteriormente día festivo nacional a partir de las fiestas nacionales del 11 de junio de 1921 derogada por la ley de fiestas nacionales del 17 de junio de 1971 considerando que el concepto que el concepto de raza basada en una serie de rasgos físicos hereditarios no da cuenta de la diversidad genética de la especie humana a pesar de que muchos científicos sociales insisten en emplear el concepto de raza como base de una tipología de las poblaciones humanas por tanto es innegable que este concepto surge como una de las categorías básicas de las relaciones de dominación propias del sistema colonial que se instaura en América a partir de la presencia europea considerando que a pesar de haber sido superado en América el colonialismo como sistema político formal a partir del triunfo de las guerras de independencia del siglo XVIII las estructuras sociales a lo interno y externo de nuestras sociedades están aún constituidos sobre criterios originados en la relación colonial entre los que destaca al considerar la cultura e historia universal como sinónimo de los valores culturales e historias de la sociedad dominante considerando que a partir de la conmemoración del quinto centenario del decenio de los pueblos indígenas declarado por la organización de las naciones unidas 1994-2004 la definición constitucional de país multietnico y pluricultural así como el reconocimiento de los derechos históricos de los primeros venezolanos constitución del año 1999 el proceso de incorporación simbólica de Huaycaipuro al panteón nacional entre el 2001 y 2004 la firma del convenio 169 de la organización internacional del trabajo en el 2001 el reconocimiento de los idiomas indígenas en el 2002 y el acuerdo de la asamblea nacional de unirse al día internacional de los pueblos indígenas del mundo en el 2002 nuestros pueblos retoman su historia local regional nacional y continental en todo su milenarismo indígena y los cinco siglos recientes con los profundos cambios rupturas parciales y continuidades en su unidad y diversidad considerando que la diversidad cultural y étnica presenta en todos los pueblos antes y después del origen de Venezuela es hoy un hecho irrefutable y forma parte de nuestra encia histórica como garantía para el mutuo enriquecimiento cultural y la comunicación humana en los valores de paz con justicia considerando que la importancia de la historia como eje cohesionador de la vida social de una nación fuente de referencia en valores y de la visión propia como pueblo hace impostergable e ineludible para el proceso de refundación de la república como una nación pluriétnica y pluricultural superar los prejuicios coloniales y eurocéntricos que subsisten en el estudio y enseñanza de la historia y la geografía considerando que las tendencias mundiales y organismos internacionales como la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco vienen revalorizando el estudio de la geografía historia cultura identidad regional y local a solicitud de los mismos pueblos como parte vital e indiscutible de las instancias nacionales subregionales y continentales para afrontar sin exclusiones el proceso de globalización en el marco del diálogo de civilizaciones considerando que los pueblos indígenas del mundo y particularmente los de américa han dado y seguirán dando sus aportes irreemplazables en la configuración de una rica sociodiversidad y que deben ser reconocidos plenamente como patrimonio de la humanidad para restablecer un nuevo equilibrio del universo como lo soñó el libertador Simón Bolívar en su lucha independentista decreta artículo primero conmemorar el 12 de octubre de cada año día de la resistencia indígena destinado a reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad y diversidad cultural y humana reivindicando tanto los pueblos indígenas de américa como los aportes de los pueblos y las culturas africanas asiáticas y europeas en la conformación de nuestra nacionalidad en el espíritu del diálogo de civilizaciones la paz y la justicia dos incorporar en el calendario oficial y escolar el 12 de octubre como día de la resistencia indígena conforme a lo acordado en el presente decreto e iniciar la revisión de los textos escolares sobre geografía historia nacional de américa y universal tercero exhortar a la academia venezolana de la lengua para que realice un estudio pormenorizado sobre el diccionario de la real academia española a los fines de proponer a esa institución la revisión de aquellas palabras que pudieran ser atentatorias contra la dignidad de nuestros pueblos así como la incorporación de una serie de americanismos indigenismos africanismo y demás manifestaciones de nuestro universo sociocultural aún no incorporados cuarto promover ante la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco la actualización tanto de la geografía historia de américa como la universal en las enciclopedias americanas y universales a fin de incorporar los aportes de los pueblos indígenas afroamericanos y criollos con la participación activa de esto desde la perspectiva multilineal pluridimensional e interdisciplinaria con el propósito de liberar a los textos de investigación y educación de racismo eurocentrismo etnocentrismo locales patriarcalismos y discriminaciones de cualquier orden quinto solicitar a la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco una revisión actualizada de un verdadero calendario universal de naturaleza intercultural con el concurso de todas las civilizaciones y sociedades sin detrimento de los calendarios correspondientes a cada pueblo hemisferio región o subregión del planeta artículo 6 los ministros de interior y justicia de relaciones exteriores de educación superior de educación cultura y deportes de ambiente y de los recursos naturales y de comunicación e información quedan encargados de la ejecución del presente decreto dado en Caracas a los 10 días del mes de octubre de 2002 año 192 de la independencia 143 de la federación ejecútese Hugo Chávez Frías refrendado por todos los ministros y las ministras un decreto del comandante Hugo Chávez dejando muy claro la posición de nuestro gobierno era nuestro hermano Aristóbulo ministro de educación y le tocó leer este este decreto en su momento fíjense yo en el programa de esta semana estaba leyendo un una reseña de un historiador de esos historiadores que odian a nuestro pueblo aún a pesar de haber nacido aquí pero que se creen europeos Guillermo Morón año 1957 él manifestaba que no era sano que alguien pensara que deberían perdurar en el tiempo algún rasgo de nuestras culturas indígenas así lo escribe en un libro de historia universal porque además había que reconocer que si Venezuela tenía algún tipo de cultura era gracias a la herencia de nuestros conquistadores que nuestros pueblos no merecían hablaba que cuando los gobiernos conquisten las selvas no debe quedar ningún vestigio de comunidad indígena alguna en nuestro país era la época donde aquí alguien propuso en su momento que fueran que fuesen las nuestras mujeres indígenas que fuesen como es el término esterilizadas para que no tuvieran hijos son las cuartas repúblicas en este país así pensaban ellos desconociendo un pasado de historia tan grande tan profundo desconociendo a nuestros héroes que lucharon contra el imperio español y desconociendo que nosotros tenemos nuestras raíces sembradas en ustedes en nuestros pueblos originarios ah no pero este me imagino que él se creía absolutamente puro y no les importa nada yo recuerdo y lo voy a contar a manera de anécdota estaba en segundo año ya uno tenía como se llamaba el virus de la revolución sembrado y estaba haciendo curso de paracaidismo yo en el año 85 y habían asesinado a unos hermanos Piaroa uno se para en la torre practicando perdón y no le preguntan diga su número no dice el número ah Marco Torres por quien salta y ahí uno se acuerda de su papá de su mamá de su novia de un hermano diga su número tal por quien salta por Venezuela y saltaba y yo me paro en mi puerta y digo por quien salta por los Piaroa silencio absoluto miren le voy a decir yo salté esa torre como 300 veces por decir que saltaba por los Piaroa el teniente no entendía que estaba ahí de verdad Gladys de verdad esto lo digo con con tristeza porque tú saltas por los Piaroa cuando yo salté y yo me le quedo viendo así ¿cómo quiero saltar? porque yo quiero saltar por los Piaroa no dime por qué usted no sabe mi teniente que mataron a unos hermanos Piaroa yo quiero saltar por ellos en reconocimiento a los hermanos Piaroa no no esa fue quizás la primera marca de subversión que tuve yo en la academia militar por saltar desde los Piaroa por los Piaroa pero cada vez que me montaba me paraba ¿por quién salta? por los Piaroa nunca cambié y salté siempre por los Piaroa triste habían asesinado creo que 11 hermanos por allá los que nos estaban reconquistando de a poquito los que nos estaban reconquistando de a poquito con un ¿cómo se llama? con un eran los misioneros y los disfrazados de muchas cosas de las nuevas tribus disfrazados y qué sé yo y habían asesinado a unos hermanos ¿dónde fue? fue ¿eh? perdónenme que tengo los oídos como tapados ¿qué andó? bueno pero ocurrió ¿verdad? fue en Amazonas ocurrió eso ocurrió fue así tal cual y luego escuchamos las historias de nuestro comandante y recuerdo un día 24 de diciembre 24 de diciembre sí aló presidente yo era ministro del despacho ¿dónde vamos a hacer el programa Diosdado? no sé vámonos para allá para Barranco Barranco Llopay y allá nos fuimos un 24 de diciembre a hacer a los presidentes y un palo de agua Chávez sentía un profundo amor y un día estaba leyendo yo un libro yo tengo el libro perdónenme pero no me acuerdo el nombre del autor de alguien que hacía referencia un antropólogo en sus estudios hacía referencia que él le preguntaba a las comunidades indígenas por sus amigos y ellos le decían que había un capitán flaquito que era amigo de ellos capitán flaquito que era amigo de ellos que era su hermano y después el mismo autor hace una nota donde dice después él descubrió que ese capitán se llamaba Hugo Chávez Frías Hugo Chávez Frías como ante Hugo Chávez amó profundamente a nuestro pueblo pero por su carácter revolucionario siempre amó más al que más necesidad tenía por su carácter revolucionario y se entregó a los más pobres y entregó su vida a los más pobres a los más atropellados durante toda una existencia y nuestros hermanos indígenas con el comandante Hugo Chávez encontraron un hermano más hoy rindamos tributos Hugo Chávez que este primer congreso indígena del partido socialista unido de Venezuela sirva para cohesionarnos cada uno de nosotros entre nosotros y que seamos cada vez más fuertes acumulemos fuerza para las luchas que vienen acumulemos experiencias todas las experiencias para las luchas que vienen y el día que vengan las luchas asegurémonos que estemos unidos para dar esa lucha por nuestra patria en defensa de la revolución bolivariana en defensa de nuestra historia en defensa de la dignidad de los pueblos hoy hoy más que nunca el imperialismo se cree bueno intocable mientras más grandes más duros caen mientras más altos más duros caen más fuertes caen y ese imperialismo ese imperio algún día tiene que caer y lo van a tumbar su propio pueblo lo va a tumbar 43 millones de pueblos que nadie los atiende ustedes saben que ya hay hermanos indígenas ahí si es verdad que maltratan a los hermanos indígenas los encerraron en unas cosas que ellos llamaban reservas y quien saliera de ahí era maltratado es maltratado todavía nos respetan a los pueblos originarios nosotros si estamos obligados a hacerlo el partido socialista unido de venezuela compañera Lua está la orden de los hermanos indígenas vamos a construir juntos una patria socialista revolucionaria vamos a construir juntos la revolución bolivariana la revolución de Hugo Chávez que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que vivan los pueblos originarios independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada